Amigos de Línea Directa Noticias, muy buenos días. Estamos con Lupita Vargas, que pues tenemos todavía algo que platicar y más que nada a unas horas de esta toma de protesta, donde pues ya a la brevedad también vas a estar en tus redes sociales, Lupita, dando más información sobre estos detalles que pues ya prácticamente en unas horas estarás tomando esta protesta como presidenta municipal de Jicotepec. Muy buenos días, Lupita. Hola Oscar, me da mucho gusto saludarte y bueno, por supuesto a todos los amigos de Línea Directa, gracias por esta entrevista y bueno, pues como dices, la verdad es que ya estamos muy motivados, nos ha hecho muy cortito esta semana en particular y bueno, contenta porque ya en unas horas más haremos el cambio, haremos la instalación del siguiente gabinete y del siguiente cabildo y pues muy entusiasmado. Muy bien Lupita, pues ha sido un proceso que apenas culminó hace unos días, estábamos también dando a conocer esta información y bueno, qué es lo que va a pasar después de esta determinación que ya pues los tribunales determinaron, ¿no? Ya prácticamente se sabe que se ratificó tu triunfo, pero ¿cómo va a ser este tema ya en estos de horas, estas últimas horas, donde sabemos que ya está llevando a cabo esta entrega de recepción? Pues mira Oscar, contenta porque el día de hoy esta elección en particular fue un proceso sin dudas el mayormente contado, se abrieron todas las urnas de las 100 casillas instaladas, las personas que lideraban algunos otros proyectos políticos que no los favoreció la elección, pues fueron a todas las instancias donde podían de alguna manera presentar algún escrito, ¿no? Entonces estoy contenta porque en esta elección en particular todos los tribunales ratificaron el triunfo que tuvimos como equipo de trabajo y bueno, hoy tenemos un gran compromiso, hoy tenemos que ser un gobierno plural, cercano y sobre todo un gobierno que entiende que en esta competencia electoral que fue tan compleja, hay una gran oportunidad de consolidar algunos temas que hemos venido trabajando y bueno, ¿qué viene? Pues hacer equipo con todas y todos. Entonces es un poco la invitación que hacemos a las y los ciudadanos de Jicotepec, nos toca hacer equipo porque queremos todos salir adelante después de esta gran contingencia sanitaria y económica, bueno, pues nos toca a todos echarle montón para echar a andar la economía de nuestro municipio. Bien, hablando de esta situación, Lupita, sabemos que se fracturó un partido, que hubo una división, ¿llamas a la unidad? Por supuesto, Oscar. Es más, yo llamaría a la unidad no solamente de los PRIistas, ¿no? Finalmente hoy el PRI también mostró el músculo. Yo creo que hay muchos PRIistas que siguen siendo ese sector fuerte, ¿no? Del partido, sin embargo, hay nuevas expresiones que tenemos que incorporar en esta visión de ser gobierno. Yo llamo a la unidad de todas, todos nosotros y de todos los sectores, ¿no? Hoy son fundamentalmente de los comerciantes que tendremos que encontrar una estrategia adecuada, ¿no? Para echar a andar la economía. Ayer veíamos, no es cierto, sí, no, el día de ayer se publicó el nuevo decreto para la apertura responsable de todos los sectores que participan en la economía y la labor de nuestro gobierno será regresar a este espacio público de manera segura, ¿no? Es por eso que yo el día de hoy, pues los sigo invitando a usar cubrebocas. El hecho de que regresemos a esta nueva normalidad solamente habla de la necesidad que tiene la economía de echarse a andar, pero tiene que ser de manera muy responsable. Muy bien, ¿cuáles van a ser los ejes de la próxima administración? Porque pues va a ser muy diferente porque vemos que la pandemia, a final de cuentas, afectó en la pasada, donde culmina David Garrido y bueno, pues viene una nueva etapa donde, por fortuna, viene también un semáforo amarillo para verde y va a haber más opciones para que a Jicotepec le vaya mejor. Por supuesto, Oscar. Yo creo que como lo planteas es la manera adecuada. Hoy entendemos o tenemos todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos dos grandes años de pandemia. Sin embargo, bueno, pues para seguir adelante tenemos que seguirnos cuidando y uno de los ejes fundamentales de lo que queremos construir tiene que ver con la reactivación económica. Y eso va de dos vertientes. Cómo nos fortalecemos aquí en el comercio local y todo lo que viene de fuera. Turismo, desarrollo de empleos a través de inversiones que vienen de fuera, que es un gran eje de trabajo que estaremos impulsando. Bienestar social y rural, que tiene que ver con reconocernos como sujetos de derecho. Es decir, que todos tendríamos la oportunidad o deberíamos tener la oportunidad de participar en programas sociales. Lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, que como saben es el pilar fundamental de lo que hemos venido construyendo. Fortalecer los esquemas de comunicación con los ciudadanos, trabajar con los tres órdenes de gobierno e ir presentando nuevos comités vecinales que nos ayudarán a transformar con muchas de las inquietudes de las colonias y las comunidades en acciones de política pública, cimentadas principalmente en la seguridad que queremos. Y uno de los ejes importantes que estamos impulsando tiene que ver con el buen gobierno y la transparencia. Yo me acuerdo mucho, Óscar, que en campaña la gente nos habló mucho acerca del funcionario público. Oye, Lupita, pues si tú eres buena onda, si tú tienes buena comunicación con los ciudadanos, ¿por qué la gente que a veces trabaja contigo? No, ¿no? Y entonces hoy vamos a fortalecer mucho la Contraloría Municipal para que el ciudadano pueda acercarlo, tocar la puerta del gobierno y encontrar un gobierno con atención ciudadana de calidad y en aquellos casos donde el gobierno no resuelve de manera adecuada, pues que el ciudadano sepa que lo pueda hacer de otra manera. Por último, solo agregaría el área del fortalecimiento a los servicios públicos y la infraestructura municipal básica que hace tanta falta en tantos lugares y que será seguramente un pilar fundamental del nuevo gobierno. Lupita, te iba a interrumpir hace unos momentos, pero esto de los comités ciudadanos, los vecinos de cada colonia, pues han optado por esta situación donde a veces ya están cansados de la inseguridad y esto también hace para que se denuncien este tipo de hechos delictivos que se llegaron a dar en cada una de las colonias o juntas auxiliares porque a veces siguen reincidiendo los presuntos delincuentes. Sobre todo, Oscar, que hay muchos temas que hemos ido atendiendo, tú has sido muy amable con nosotros como medio de mandarnos algunas de las inquietudes de los ciudadanos, pero, a ver, no solamente tiene que ver con la acción de la policía, sino cómo de la acción de la policía que se encuentra en flagrancia a los probables responsables, cómo mandamos esas carpetas al área de la fiscalía que hace la parte de procuración de justicia. Y ahí es donde de repente tenemos algunos vacíos que hace falta cubrir. Yo insistiré mucho en que la organización social debe ser la base de lo que queremos construir. Entonces, si nos organizamos bien, por supuesto, en los esquemas de seguridad debería ser diferente. En los temas de servicios públicos, incluyendo el alumbrado público, también debería ser distinto. Y uno más que tiene que ver con la posibilidad de reconocernos como esta parte de lo que la sociedad tiene que hacer, a ver si entre todos cuidamos nuestros espacios públicos, es decir, si no tiramos basura, muy probablemente no se tape la alcantarra. Si entre todos nos ponemos de acuerdo para pintar las líneas de las banquetas, bueno, pues seguramente se verá no solamente más bonito, sino tendremos realidades con mejor movilidad. Entonces, tiene que ver más con echarnos a andar en la sociedad de manera organizada para lograr objetivos comunes. Bien, Lupita. ¿Y cuál va a ser la diferencia que marcará de una administración donde tú estuviste y la que viene? Pues mira, sobre todo consolidar aquello que se hizo bien. Yo tengo mucha certeza, sobre todo no porque lo digo yo, ¿verdad? Porque eso sonaría muy arrogante. Más bien, en los temas de la incidencia electiva, hay delitos que al día de hoy siguen sin cometerse en Jicotepec y tenemos que ser garantes de que no se cometan. Y esa consolidación del modelo de seguridad tiene que ser uno de los legados que dejemos en Jicotepec, independientemente de obras importantes que tienen que ver con el abasto de agua, con la central de camiones, que por supuesto es uno de los grandes proyectos que tendremos que impulsar y que tienen que ver con la reactivación económica. ¿Cuáles serían las prioridades principales para la próxima administración? Pues bueno, tener servicios públicos de calidad y ahí, Sí, nos vamos a los servicios públicos, hablamos de agua, el tema del servicio de limpia, alumbrado, parques y jardines, panteones, etcétera, etcétera. El fortalecimiento de esa área, por supuesto, y lo que tiene que ver con impulsar los grandes proyectos para Jicotepec y sobre todo lo que necesitamos, que es reactivar la economía. Muchos de estos incidentes que vemos en materia de seguridad están asociados a la baja economía que tenemos por la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, ver cómo reactivamos para que los ciudadanos tengan mecanismos para echar a andar sus negocios, capacitación, microcréditos, en fin, una serie de actividades y acciones que estaremos emprendiendo, siempre tocando varias puertas. Yo creo que es importante la colaboración con las diferentes instituciones de gobierno. ¿Cómo vas a trabajar con lo que viene siendo el gobierno del Estado y el gobierno federal? Afortunadamente tenemos comunicación con ambos. Yo estoy muy agradecida, tanto con el gobierno del Estado, con el señor gobernador, por la generosidad que ha tenido con Jicotepec en algunos, bueno, en todos los programas, pero en algunos rubros en especial, por ejemplo, con Desarrollo Rural, con quien yo creo que vamos a seguir muy al pendiente de las convocatorias. Y con el gobierno federal, bueno, pues ojalá haya oportunidad de seguir trabajando a través de las mesas de colaboración en materia de seguridad. Y la otra que se nos hace muy importante para poder, de alguna manera, ya concluir este tema que tiene que ver con los estragos del huracán. No somos un gobierno, ni vamos a ser un gobierno de choque. Somos un gobierno de diálogo, somos un gobierno que invita a trabajar, que suma esfuerzos y sobre todo que busca soluciones. Entonces nuestra tarea será buscar la solución ya a un tema que se ha venido tratando de resolver, sin embargo, vemos muchas inquietudes de los ciudadanos que nos toca atender, que nos tocará atender ya en unas horas más, Oscar. Claro que sí, bueno, hablando de unas horas más, sabemos que estás muy ocupada en tu agenda y agradecemos que nos hayas brindado este espacio. ¿Cómo va a ser tu toma de protesta? Porque vinieron cambios en estas últimas horas, donde ya se lleva un decreto nuevo, pero ¿sigue el mismo tema para tu toma de protesta o cómo va a ser? Pues mira, el decreto dice básicamente que se aperturan algunos espacios públicos, más bien se aperturan todos los espacios públicos. Nosotros estaremos comunicándonos de manera adecuada con los comerciantes para buscar que esta semana pudiéramos brincar o resolver los temas como los venimos trabajando para poder replantear cómo regresamos al espacio público. En el caso de la toma de protesta, nosotros haremos una toma de protesta con un aforo controlado, porque así fue como Protección Civil nos asigna un QR que no es más que el protocolo de sanidad. Para nosotros es importante seguir cuidando la salud de la gente. Nosotros los invitaríamos a que nos acompañen a través de las redes de Lupita Vargas, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, Lupita Vargas MX, para que nos acompañen, para que puedan compartir y sobre todo decirles, va a ser un evento formal a la altura de lo que necesitamos en Jicotepec, pero un evento muy breve, ejecutivo, porque yo creo que el día de hoy tenemos que dar un mensaje muy clarito con ciertos puntos a destacar y sobre todo en el ánimo de construir hacia adelante. Lo que viene para Jicotepec es hacer equipo con ustedes y estamos contentos, contentas, porque hoy es una nueva oportunidad. Es un capítulo que vamos a iniciar a escribir, siempre con la idea de la consolidación de lo que se hizo bien y aquello que no, pues hay que mejorarlo y, por supuesto, siempre para construir para las y los ciudadanos. ¿Lo que viene conviene? Lo que viene conviene, Oscar, no tengo duda, pero lo que viene nos obliga a todas y a todos a construir juntos y juntas. Entonces, lo que viene conviene y hacia adelante seguiremos platicando, si tú nos lo permites. Claro que sí, Lupita, yo agradezco en verdad que nos hayas brindado este espacio para poderle informar a la ciudadanía, porque pues con este tema del decreto también decían, ¿va a haber un aforo o no? Es una situación que ya está controlada, como lo mencionas, el QR por protección civil del Estado, porque lleva un control de sanitización de todo este tema de la pandemia, entradas y salidas, pero qué bueno que se va a llevar a cabo este evento de esta manera, Lupita. Así es, Oscar, invitarlos, por supuesto, a que nos acompañen. Mañana es viernes, ¿verdad? Qué rápido se fue la semana. Viernes 15 de octubre, el día de mañana, a las 13 horas, a través de las redes sociales. Yo estoy segura que línea directa nos va a acompañar. Esperemos así sea. Y mañana los esperamos, 13 horas. Hoy, por la madrugada, hacemos el cambio de mando en temas de seguridad pública, que es uno de los temas que no podemos dejar pasar hasta el día de mañana, y seguramente la instalación del cabildo por la madrugada. Lupita, pues antes que nada, muchas felicidades por todo este tema que has tratado, que lo has sabido llevar, y que de una manera u otra llamas a la unidad para toda la ciudadanía de Jicotepec. Jicotepec, y nuevamente, felicitaciones porque eres una mujer joven, eres una mujer con muchos proyectos, con una familia que también te ha impulsado. Ayer, cambiando un poquito de tema, nuestras felicitaciones para TICNIME, que 11 años de trabajo se dicen fáciles, ¿no? Pero hay mucho detrás de esto, y sabemos que hay sentimientos encontrados, pero a final de cuentas, el objetivo único es ayudar, ayudar a la ciudadanía. Sí, Óscar, muy contenta, digo, cambiando un poquito el tema de la toma de protesta, TICNIME para nosotros es una partecita de nuestro corazón, Óscar. Para nosotros es la celebración de la vida, porque justamente el día de ayer era cumpleaños de mi mamá, y por eso surge TICNIME. Entonces, cuando hay deseos de ayudar, pues se hace de diferentes vías. En nuestro caso, justo por la muerte de mi mamá, y en un tema tan complejo como lo es el cáncer, que muchas personas han vivido, TICNIME es un espacio donde te puedes sentir como en familia. Entonces, estoy muy contenta también, porque ayer fue un día muy especial para nosotros. 11 años se dicen muy rápido, pero la verdad es que han sido gracias a mucha, mucha gente de buen corazón, que se suma, que nos apoya, que nos ha ayudado a tocar puertas, y la verdad, contenta de seguir caminando en esta gran asociación. Muy bien, Lupita, pues muchas gracias a todos los amigos que se conectaron a Marisa Aranda. Saludos, licenciada, lo que viene conviene. Teitei, saludos, licenciada Lupita Vargas, tendrás que dejar huella en tu mandato como mujer. Presidenta, las mujeres confiamos en ti. Liliana Hernández Gómez, te está viendo, saludos, dice Javi. Saludos a Cami, a Rebatita, ¿no? Sí, y dice, Teitei, y tener un hospital digno, Jicotepec, con especialidades. Miren, ese trabajo es en conjunto con los tres órdenes de gobierno, sabemos que hay una pandemia en los recursos y todo esto. Tendrás que trabajar mucho, Lupita, y sabemos que lo vas a lograr. Sí, claro, Oscar. Creo que el tema de salud es uno de los temas que más nos ha interesado a lo largo del tiempo. Hemos hecho muy buenas relaciones con hospitales del tercer nivel, que como ustedes saben, pues están en la Ciudad de Puebla, en la Ciudad de México, en la atención primordialmente de cáncer. Pero como lo dice Teitei hace ratito en su mensaje, ¿no? Pues algo tenemos que hacer para coayuvar, para que este hospital se termine también de consolidar. Hemos platicado hasta, por ejemplo, de la oportunidad de poder tener un albergue, ¿no? Con las condiciones que se requieren. Tal vez el albergue le dé servicio a la gente de las comunidades y de los municipios que vienen a Jicotepec, pero es un tema de humanidad, ¿no? De poderle dar un espacio digno. Ahora con la pandemia, pues bueno, estos espacios se volvieron espacios muy complejos, ¿no? De atención, pero hay mucho por hacer. Yo tengo mucha fe en Dios que hoy que tenemos las puertas abiertas en muchos lugares, vamos a poder construir aquello que fuimos platicando en la campaña, que construimos a lo largo de tres complejísimos años, pero con mucho aprendizaje, ¿no? El día de hoy me preguntaba alguien, Oscar, oye, ¿estás nerviosa? Y le digo, estoy muy motivada, sí estoy nerviosa, porque siempre que se empieza un capítulo, si no existiera ese nervio, pues no tendría uno la motivación, tal vez para hacerlo con mucho mayor esfuerzo, ¿no? Tengo muchas ganas de lograr aquello que platicamos. Tengo fe en Dios en que esto que vivimos, estos tres años nos dieron mucho aprendizaje, Oscar, que fueron tres años que nadie nunca, nunca, nunca se había imaginado, ninguno de nosotros, ¿no? En realidad, hemos perdido tantas cosas valiosas como familiares, amigos, conocidos, y, híjole, todos aprendimos algo en esta pandemia, y estoy convencida de que ese aprendizaje tiene que transformarse en cosas positivas para todas y para todos. Entonces, así como en el rubro de salud, tenemos una agenda muy puntual para todos los temas que queremos abordar, y, por supuesto, con un rumbo muy claro, ¿no? En los próximos tres meses, Oscar, estaremos construyendo el Plan Municipal de Desarrollo. ¿Qué puedo decirles con certeza? Que el día de hoy sabemos qué hay en el ayuntamiento, en qué condición está en el ayuntamiento, y, por supuesto, tenemos o tendremos la oportunidad de consolidar este modelo de atención ciudadana que es tan importante para nosotros y que nos va a ayudar a no tener esa curva de aprendizaje, ¿no? O sea, ya nosotros venimos encarrerados, vamos tocando puertas, abriendo espacios, y sobre todo con la firme vocación de servicio, que es tan importante el día de hoy para resolver lo que necesita nuestro municipio. Muy bien, Lupita, pues agradecemos. Ahora sí, tenemos el tiempo muy corto. Esperemos que leas los comentarios que te van a estar llegando. Ya, sí. Y que agradecemos que sean con todo respeto. En verdad, aquí me da mucho gusto leer comentarios objetivos. Aquí no es de donde ofenden, donde dicen. No, aquí siempre la gente se dirige con total respeto y agradecemos, en verdad, que sea así. Lupita, pues muchas gracias. Estaremos pendientes al rato en tu Facebook Live, donde vas a estar también dando alguna información ahí extraordinaria. Pero la invitación es para que mañana a las 13 horas estemos pendientes en tus redes sociales. Por favor, Oscar, ojalá nos puedan acompañar. Me va a dar mucho gusto que escuchen el mensaje. Ustedes saben que soy una mujer muy ejecutiva, ¿no? Entonces será un mensaje muy clarito, muy breve, pero con mucha, mucha intención de señalar hacia dónde va este gobierno. Yo, de veras, creo que lo que viene conviene. Era una frase que decía mi abuelito, don Ardelio Vargas Gutiérrez. Y yo creo que tenía mucho de verdad, ¿no? Este, los abuelos siempre tienen mucha sabiduría. Para quienes los tienen, aprovechenlos. Yo ya no tengo a mi abuelito conmigo, pero a él le aprendí muchas cosas. Entonces, creo que si todos hacemos lo que nos toca, pues bueno, vamos a ir construyendo esta oportunidad que tenemos de un nuevo capítulo en Jicotepec. 13 horas, mañana nos vemos. Y seguramente, bueno, línea directa nos estará acompañando también. Claro que sí, Lupita. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta breve entrevista. Habrá más tiempo de platicar. Sabemos que anda apurada. Sabemos que anda con los preparativos. Pero te agradecemos, Lupita. En verdad, muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos, que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Muchas gracias. Mi nombre es Oscar Salas. Recuerden, línea directa noticias LDN. Ahí estamos transmitiendo para todos ustedes. Me despido. En unos momentos nos vemos y nos escuchamos en Radio Jicotepec.